Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo un video muy útil para todos los propietarios de una HP ProDesk 600G1. En este video aprenderemos juntos como mejorar el rendimiento de nuestro equipo cambiando la memoria RAM. Así que sin más preámbulos, empecemos. Lo primero que debemos hacer es destapar nuestra HP ProDesk 600G1, volteamos el equipo y localizamos el tornillo en la parte trasera que asegura la tapa. Afrojamos el tornillo con cuidado y retiramos la tapa con suavidad para acceder al interior de la computadora. Una vez dentro podemos apreciar lo compacto que es el diseño de esta máquina. Nuestro objetivo es acceder a la memoria RAM, pero primero debemos quitar el disco duro. Desconectamos el bus de datos del disco duro. A veces este paso puede requerir un poco de paciencia, ya que los conectores pueden estar ajustados. Para retirar el disco duro, jalan la palanquita de un costado y empujan con cuidado el disco duro para retirarlo. Ahora tenemos acceso a la memoria RAM. Podemos ver las ranuras donde se encuentran instalados los módulos de RAM. Retiramos con cuidado los módulos de RAM antiguos para dar paso a los nuevos. Esto es tan sencillo como extraer las pestañas de sujeción a los lados del módulo y levantarlos con suavidad. Es el momento de la actualización. Aquí tengo los nuevos módulos de memoria RAM que instalaré en mi ProDesk 600G1. Simplemente alineamos los conectores dorados de la memoria RAM con las ranuras en la placa base y presionamos Confirmerse hasta que encajen en su lugar. Asegúrate de que las pestañas de sujeción se cierren automáticamente. ¡Y voilà! Hemos completado con éxito la actualización de memoria RAM en nuestra HP ProDesk 600G1. Ha sido un proceso sencillo que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de nuestra computadora. Eso es todo por hoy amigos. Espero que este video les haya sido útil, los haya guiado en el proceso de actualización de la memoria RAM. Si les gustó el contenido no olviden suscribirse para más consejos tecnológicos. Nos vemos en el próximo video.